En una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado la ansiedad, por otro lado que salga todo bien. Trabajamos mucho para esto y lo importante es que todas las universidades que han venido afuera del país se vayan felices, contentas, que disfruten de este gran evento internacional. Y qué importante para la provincia, porque es la primera vez que se hacen en la Argentina y han escogido a Posada como sede. Exacto, es la primera vez y eso también a nosotros nos llena de orgullo por un lado y más responsabilidad por otro. Pero lo bueno es que la ciudad, la provincia, va a estar en la mira de toda América y de todo el mundo. Cuéntame como organizador, ¿se disfruta la previa o es un manojo de nervio nada más? Más que disfrutar, diríamos, hay un montón de problemas que uno tiene que ir solucionando sobre la marcha. Pero una vez llegado este momento, después del acto de apertura, ya comienza a rodar la pelota y ahí ya termina todo. Y a partir de ahí disfrutamos, ¿no? Pero en la previa es casi que imposible disfrutar. Y la última, ¿cuáles son las expectativas que tenés como personal, que tiene la UNAM como organizador, dueño de casa? Muchas, muchas expectativas. No es cierto, te reitero, es que transmitir valores, por un lado, los valores del deporte, que a nosotros nos interesa y mucho. Por otro lado, que se tome conciencia de una educación integral en serio y que realmente el alumno y el estudiante universitario pueda hacer deporte. Eso es lo que pretendemos. Y no solamente que hablemos y después cuando lo vamos a poner en práctica no lo podamos hacer. Así que por un lado es eso y por otro lado, te reitero, la alegría de disfrutar a partir de esta noche toda una semana del deporte universitario a nivel provincia, a nivel nacional e internacional. La verdad es un espectáculo, algo maravilloso. Agradezco mucho a la provincia, a la universidad, por estas lindas sorpresas que nos dieron a todos los que vinimos acá. La pasamos muy bien. Se hizo a lo largo la espera de estos dos años, ¿cómo fueron? La verdad que no, porque pasó rápido. En el medio tuvimos muchas actividades, pero fueron muy intensos, sobre todo para acá, para Tutti, que estuvo trabajando Carlos Buede muchísimo, junto a Rafa Morghez, en el gobierno de la provincia, al vicegobernador, que estuvo muy pendiente de todo lo que venía sucediendo. Así que fue algo, un proceso de mucho trabajo. Bueno, que hoy se culmina en la fiesta y en el partido ahora inaugural. Esperemos que salga todo listo. Bueno, primera vez que se hace en Argentina, ¿cuáles son las expectativas de la segunda edición a nivel histórico? Las expectativas son que, bueno, primero que FEDU siga mostrándole a todo el país que tiene capacidad de organización, que podamos mostrar que las provincias como Misiones son lindas para todo el continente, para venir a visitar, que el deporte genera economía, genera un impacto económico a través del turismo. Estamos trabajando con la universidad, del observatorio económico va a medir el impacto económico de este evento. Y bueno, que este circuito virtuoso de la educación y el deporte, el turismo, siga expandiéndose cada vez más. Y ojalá traigamos más eventos a Misiones y a otras provincias más. Sí, muy contentos, felices. Un evento que es importante para nosotros. Hoy nos visitan de más de cinco países. Este trabajo para los misioneros, además de la salud, el deporte, la educación. Y eso es importante en estos momentos difíciles donde vive el país, ¿no? ¿Dos años o...? Fueron dos años, ¿cómo fue dos años en que se decidió que Misiones iba a ser la sede hasta esta ceremonia inaugural? Bueno, fueron dos años, ¿no? Recuerdo cuando en Taipei se buscó esta fecha, que sea aquí, este Panamericano. Y hoy lo tenemos aquí, hace unos dos años en que se trabaja con el crecimiento a tutti y a toda la gente de la universidad, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas que hay, aparte de deportivas, económicas? Bueno, bueno, como te digo, son de muchos equipos, de más de cinco países. Estos son hoteles de ENO, donde están funcionando, posicionando a Misiones. Y en lo deportivo, obviamente, que están otros equipos argentinos y misioneros, que ojalá Dios quiera levantar muy bien. Por sobre todo, fomentando la práctica deportiva de los vanos y también de las mujeres.